...sus ilusión carnavalera en el Centro Cultural Pangea, aquí en el centro de Montevideo. Cristina Ibarra Aguirre es la directora responsable, la responsable de la puesta en escena y de los textos. Bruno Toñola es el director musical y Paola Tairán es la coordinadora del conjunto. Vienen a buscar un lugar en el Carnaval 2023, la categoría Revistas, aquí está con ustedes, Versátil. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tapale la boca. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Gracias. 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 Que si bien los cubos da la posibilidad a que Bersatil pueda ingresar, lo creo que va a ser un poco difícil. Escuchamos a Eduardo Rigó en la Cミoc들 del Teatro de Verano tras la actuación de la revista Bersatil. Bueno, dispar. Una actuación dispar. Realmente me pasó lo mismo Me sedujo el arranque Me pareció distinto, creativo Me parece que lo que más me gustó de la revista Es la parte coreográfica Me parece que, como bien decía Nico Esa fusión me parece que es una cosa muy bien lograda Pero, indudablemente, hablamos de un espectáculo Y el espectáculo en sí adolece en otros lugares de fuerza Y la parte actoral nos deja que desear Desde lo textual no hay ningún momento En que se busque un poco de humor Ni que nos deje algún mensaje que nos pueda sacudir Y con respecto a la musicalidad Está bien esa fusión lograda Hay un problema con los cantantes Que, primero, no me parece que sean malos Pero que estaban muy mal amplificados No pude, yo en lo personal Yo creo que la actuación ha adolecido desde el arranque Y hasta el cierre La diferencia de planos muy grande Muy diferente Y eso se explica en la demora de 20 minutos Seguro, ni hablar Y convengamos que No puedo decir si las canciones Me gustaron porque no escuché ninguna letra No me pareció que los cantantes Ya te digo, hayan tenido una mala noche Fue un solo de percusión por momentos Sí, pero mucho Pero como yo le decía La verdad con el Gaby En ningún recital fue tan preponderante la percusión Como hoy en el espectáculo de Versace Los planos fueron totalmente Y eso creo que también al espectáculo Le terminó, lo terminó este lastimando Y también uno puede suponer Que eso que era para afuera También sería para adentro Con todo lo complejo que se hace poder cantar Cuando uno escucha de la manera que se escuchaba para afuera Si escuchaban ellos eso adentro Lo que hicieron fue lógico Sí, sí, yo por eso Por eso que me parece Yo con los cantantes La verdad Quiero, les doy un voto Pero porque Me imagino que ahí adentro No tendrían retornos No tendrían Y estaba muy mal amplificado Te voy a decir más Esperaba que en algún momento Cuando empezaran a contar Algunos de acá Les subiera un poco el volumen A los micrófonos de los cantantes No logró acomodarse En este minuto de actuación No, no, no pudo Ya te digo Sí me quedo con un Con un precioso Una preciosa impresión Desde lo estético Y de la coreografía Me parece que después Nos quedaron debiendo Dos conjuntos en esta segunda etapa Dos categorías abiertas Y a la vuelta de la pausa Que propone Gabriel Juncal Abrimos la tercera categoría Llegan los románticos En categoría de humoristas Colados al camión El verdadero carnaval A todos a color A todos a color Cuatro subcruzales Mejor atención Pinte lo que pinte Y de la luz